miércoles 22 de mayo tiempo de la información para empezar el día con mega noticias la suprema corte de justicia de la nación validó que el congreso de nuevo león siga con el proceso de juicio político contra el gobernador samuel garcía pero sin que el mandatario sea separado del cargo el recurso es promovido por legisladores del pri pan y luego de que garcía no envió el paquete fiscal correspondiente a 2023 en chiapas integrantes de la gente vandalizaron las sedes de morena pri pan y movimiento ciudadano en el municipio de tuxtla gutiérrez en demanda de un aumento salarial de 100% y disminución del isr en oaxaca los plantones y bloqueos de docentes afectan la circulación y el traslado de mercancías ante el cierre de carreteras la fiscalía de quintana rosa paró del cargo al director de la policía de investigación pedro león toro peña por organizar una fiesta de 15 años a su hija el festejo estuvo amenizado por los tucales de tijuana que habrían cobrado tres millones y medio de pesos la fiscalía investiga si hay inconsistencias en la actuación como servidor público en el municipio de pantelo chiapas sujetos armados asesinaron a una familia conformada al parecer por dos adultos y tres menores de edad según información de mega noticias el hecho se debió a que un integrante de la familia no quiso unirse a un grupo armado llamado el machete hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto la llama olímpica de parís 2024 brilló en el festival de cine de can esta vez los fotógrafos se olvidaron de las estrellas cinematográficas para poder tener la mejor imagen de la llama deportistas franceses portaron el fuego olímpico por los 24 escalones del palacio del festival usted ya está informado para empezar el día con mega noticias